Desde ti en día en que te vi partir, mi corazón ya no quiere latir Duele los tirs, duele la vida y hasta mi perro sabe me sufrir Desde que el día en que no estás aquí, toda la gente se olvidó de mí Que si no salgo, vivo esperando, por si algún día vuelves por aquí Como te extraño, como te amo Si tú supieras que desde que el día, estoy muriendo aunque me sobrevivo Si no regresas, toda esta tristeza va a partirme el alma y voy a enloquecer Amor regresa, por favor regresa, porque no sé cuánto más aguantaré No puedo morirme, no quiero morirme No puedo marcharme de esta triste vida sin volverte a ver Desde que dije que no estás aquí, no hago otra cosa que pensar en ti Que si no como, casi no duermo, hasta yo mismo me olvidé de mí Como te extraño, como te amo Si tú supieras que desde que el día, estoy muriendo aunque me sobrevivo Si no regresas, toda esta tristeza va a partirme el alma y voy a enloquecer Amor regresa, por favor regresa, porque no sé cuánto más aguantaré No puedo morirme, no puedo marcharme de esta triste vida sin volverte a ver Sin volverte a ver No puedo marcharme de esta triste vida sin volverte a ver Sin volverte a ver Sin volverte a ver Sin volverte a ver